La gasolina El viejo es el que hace buenas propinas Imagina tu mano en moto ¿Qué? ¿Es lo que me encontré? Ay que belleza gordo Papi capas todo o papi? Se apagó cuando llegas No me voy a quitar Música Así se le voy a quitar No, el mar y el de Torno Música O sea, el de Torno El mar y el de Torno El mar y el de Torno El mar y el de Torno ¡Quiten guita! Un poco con resca de lado. Bien popis. Gracias.